Señor, pueda servirte acá Dios mío lindo, poderoso Señor, así mismo llega Señor, allá donde se encuentra cada uno de mis hijos también Padre, que ellos puedan seguir adelante Señor, sirviéndose Dios mío lindo, que por nada Padre, ellos se aparten de ti Dios mío lindo de la gloria, ten ese cuidado por todo tu pueblo Dios mío lindo de la gloria Padre, grande y maravilloso eres tú Dios mío lindo, poderoso así mismo, yo te doy gracias Señor por el predicador de esta mañana Dios mío lindo, cúbrelo con tu mano de poder Dios mío lindo, poderoso que cuando él salga de este lugar Señor, pueda llegar a su hogar Dios mío lindo sin ningún problema, papayito lindo poderoso, úsalo Padre, de una manera muy especial Señor, porque se puede sentir ese juego Señor, del Espíritu Santo en este momento, papayito lindo, yo sé que este servicio Dios mío lindo, va a ser un servicio muy especial Dios mío lindo de la gloria Señor, que todo el invitado Padre, donde escuche esa palabra Señor, pueda entrar en su corazón, en su mente, papayito lindo, así mismo yo te pido por cada uno de mis hermanos Padre, que se acaba de convertir, papayito lindo, que no desmayes Señor, Señor, venga lo que venga papayito lindo, que pueda seguir adelante Dios mío lindo, poderoso Padre, para que esa familia Padre, sea una familia muy feliz Dios mío lindo de la gloria Padre, que instruya a cada uno de sus hijos Dios mío lindo, para que un día Padre, ellos puedan sentirse orgullosos también de esa familia que ellos tienen Padre, porque le están enseñando el buen camino Dios mío lindo de la gloria, Señor, yo te doy gracias papayito lindo, yo te doy gracias papayito lindo, porque yo pude ver este nuevo día Dios mío lindo, tú me permitiste Señor, poder estar acá en este lugar Dios mío lindo, poderoso Padre, así mismo yo quiero ser lleno Padre, lleno de tu presencia papayito lindo, poderoso, muchas gracias Dios mío lindo, muchas gracias Dios mío lindo de la gloria, por tu misericordia Señor, por ese amor tan infinito que día a día tú tienes para mí Dios mío lindo, porque tú eres el amor más grande papayito lindo, tú no me vas a fallar Dios mío lindo, tú eres el todo para mí Dios mío lindo, por eso yo no dejo de confiar en ti papayito lindo, poderoso, tú llegaste en el momento Señor, cuando yo más necesitaba de ti Dios mío lindo, por eso yo te doy gracias Dios mío lindo de la gloria, no permitas Padre que yo me aparte de ti, venga lo que venga Señor, tú sabes Señor, que los problemas Padre día a día están viniendo a mi vida Señor, pero ayúdame a ser fuerte papayito lindo, para que yo soporta Señor, todo lo que está viniendo hacia mí Dios mío lindo, poderoso Señor, rompe Padre todas esas cadenas que me quieren atar Dios mío lindo, para que yo sea libre para tu gloria, Dios mío lindo, poderoso, y yo pueda seguir adelante Señor, buscando de ti Dios mío lindo, tú sabes Señor, que fuera de ti Padre, yo no valgo nada papayito lindo, poderoso, yo no soy nada papayito lindo, poderoso Padre, por eso yo te doy gracias Dios mío lindo, poderoso, santo y maravilloso, el estudio Dios mío lindo de la gloria Padre, muchas gracias papayito lindo.